Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video y por aquí en esta ocasión mi amigo Somero pues te quiero platicar de algo muy interesante pues que el día de hoy pues yo me estoy dando cuenta que muchas personitas están teniendo, bueno siguen teniendo el problemita cracks de que no pueden jugar, jugaremos muévete luz verde, no cracks pues este nuevo modo que se llama luz roja y luz verde pues obviamente no podemos bueno algunas personitas no pueden jugarlo, recuerden que este modo estará aperturado desde el 17 hasta el 26 de octubre o sea que ya nos quedan poquitos días para poder disfrutar de este modo de juego que está bastante, te soy honesto es un juego que te da bastante adrenalina porque a la hora que tú lo juegas pues como que te ganan los nervios así como que uuuh bestia me van a matar pues si me muevo un poquito o pues si se acaba el tiempo pues te vas te vas para lobby crack, te vas de regreso y pierdes, lamentablemente te quiero comentar que para algunas personas cuando ingresan les salta un error de que modo de juego no disponible o que no pueden jugarlo o que no desaparece acá cualquiera de esas cosas pues obviamente les puede estar sucediendo y es que regularmente te puede suceder porque tengas iphone, ahora bien si tienes android tengo por acá la respuesta si tú tienes android pues únicamente tienes que venirte por acá a la play store y vas a ir a buscar prefire y ahí te estará apareciendo, ojito que esto es para los dispositivos, las personas, los jugadores que tengan android, ahora los que tengan iphone lamentablemente crack todavía este modo de juego no está disponible, pero calma crack que hoy te traigo lo que es el resultado, bueno te traigo lo que es la respuesta de garena por así decírtelo, una respuesta por decirte un poco temporal te podría decir de esa forma a esta pregunta que tú tienes cuando va a venir para iphone, pero antes te voy a mostrar por acá lo que es el modo porque ya iniciamos crack, vamos a ver solo entré y morí cracks, es que no estaba escuchando el audio, hola bestia aquí vamos otra vez crack, vamos a probar, primero que nada vamos a probar por acá este modo de juego a ver si logramos pasar la misióncita, ok, ok, ok hola bestia, es que te llena de adrenalina esta cosa crack, yo siento por rato de que cae el rayo crack te das cuenta pues, te llena de nerviosismo, a la bestia que van un par de cracks hasta adelante me dio tiempo todavía, es que tienes que jugarle a escuchar muy bien bien lo que es el cantado de la muñequita ok, ok ok, ok, es que a veces lo hace rápido, a veces lo hace lento me quedan 30 segundos para llegar, ok, rápido, rápido crack me quedé a un segundo de llegar cracks bueno pues prácticamente este juego está bastante entretenido pero a lo que vengo por acá, te quiero mostrar por acá lo que es esta imagen que tío Garena publicó hace 43 minutos aproximadamente ¿qué te ha parecido el nuevo modo de juego? me parece divertido, no me gustó, es entretenido, lo espero en iOS ¿qué significa esto crack? que si tú tienes iPhone próximamente estará viniendo para iPhone por eso te vuelvo a repetir por acá yo sé que muchos de los cracks de ustedes pues tienen iPhone o sea que tienen varo, tienen varo cracks, tienen varo mil personitas ahí reaccionaron hace 43 minutos de que tienen iPhone y lo esperan en iPhone por lo cual yo te digo la verdad hay que esperarlo y pues obviamente Garena lo estará implementando para iPhone si tienes iPhone por eso de que no puedes no puedes jugarlo porque todavía Garena no lo ha implementado si tienes Android lo único que tienes que hacer es actualizar y ya si te gustó el video ya sabes suscríbete, activa la camarita de notificaciones nos vemos en una próxima ocasión y acá te dejo lo que son mucho más videos para que te quedes entretenido adiós y hasta la próxima, bye